En el capítulo de hoy nos ocuparemos de tres casos de tecnología informática. Soluciones integrales para la arquitectura empresarial, desarrollo de software para negocios financieros y servicios de telecomunicaciones e internet para las empresas. La tecnología informática beneficia al mundo de los negocios al permitir que las organizaciones trabajen con más eficiencia y productividad. Comunicaciones más rápidas. Almacenamiento virtual y protección de los archivos son ventajas que ofrece la tecnología informática para cualquier empresa, sea la industria que sea. Solo para graficar la importancia del sector, aquí tenemos datos. El gasto mundial en software empresarial en el 2014, ¿sabe cuánto fue? 314 mil millones de dólares. Esto según la consultora Garner. Esto es tres veces mayor al Producto Interno Bruto que registró Ecuador el año pasado, de acuerdo al Banco Mundial. Para ayudarnos a encontrar tres casos sobresalientes de soluciones informáticas en Ecuador, convocamos a un gran conocedor del mundo empresarial de ese país. Gabriel Roballo es director general del E-The Business School, una de las principales escuelas de negocios de la región. Roballo destacó a Kruger Corporation como un excelente caso que ofrece soluciones tecnológicas integrales a las empresas. Dentro de lo que es la tecnología de la informática, uno de los casos muy interesantes y que vamos a considerar en este análisis, es el de una empresa que ha desarrollado soluciones para las compañías. Es el caso de Kruger Corporation, una compañía ecuatoriana que a través de tres componentes, como es la estrategia, la tecnología y la operación, los ha logrado alinear para desarrollar una arquitectura que permite llevar a las compañías una innovación de primera línea. Uno de los retos que presenta esta compañía es el cómo lograr diferenciarse a través del desarrollo de una visión global de lo que podría desarrollar un departamento de sistemas de una compañía o el departamento de tecnología de cualquier empresa. Cómo lo puede lograr es uno de los retos que tiene esta empresa. En desarrollo de software para negocio financiero, Roballo resaltó el caso de CovisCorp. El segundo caso que hemos destacado dentro de este análisis es el de una empresa que nace en el año 50 y que ha dado un giro a nivel de todo lo que ha venido realizando. Esta empresa ha buscado dar soluciones integrales a los diferentes sistemas financieros de los países en América Latina y en Estados Unidos. Esta compañía ecuatoriana presenta como reto su internacionalización de una manera sólida que permita brindar nuevas oportunidades para su expansión y para su desarrollo. Y el servicio de telecomunicaciones e internet a Telconect. El tercer caso que podemos destacar es el caso de una empresa que se dedica en cambio a la infraestructura. Y podemos poner como relevante dos áreas fundamentales. La primera que es la transferencia de los datos, la información. Y lo realiza a través de fibra óptica, en la cual millones de datos de megabytes, de bytes, pueden circular por segundo instantáneamente. Y por otro lado es el almacenamiento de la información, Big Data, que en este caso almacena un gran porcentaje del sistema financiero ecuatoriano. Con dos centros, uno ubicado en la ciudad de Quito y otro en la ciudad de Guayaquil. Uno de los retos que Telconect presenta es cómo sostener la confiabilidad y la seguridad de la información que tiene para que esté alejada de cualquier problemática que pueda presentar dentro de su seguridad. Ya tienen planteado los tres casos. Ahora es tiempo de ajustarnos el cinturón y prepararnos para despegar hacia un nuevo viaje. Los invito a que viajemos juntos, a conocer de cerca el impacto de la tecnología informática en los negocios. Ecuador, allá vamos. Fuerza en Movimiento, en alianza con Avianca. Bienvenidos amigos Carrenta. Esperamos que al conducir alguno de nuestros vehículos, su recorrido sea placentero. Lleno de confort, seguridad y tranquilidad. Ofrecemos una variada flota de automóviles en perfectas condiciones. Siente la diferencia, siente la diferencia. Amigos Carrenta, siente la diferencia. Llegó el sabor de Avelina en solo tres pasos. Uno, ábrela. Dos, sírvela. Tres, mezclada. Sabor. Listo.